Bueno, es momento de saludar a mi querido Pato González. Querido Pato, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Durante este último año, el mundo ha consumido más tecnología. Los jóvenes necesitan celulares y tablets para tomar sus clases en línea. Los adultos necesitamos sus computadoras para trabajar y aprovechan más el tiempo en su casa para jugar, se hace en consolas o en PCs de alto desempeño. Aunque disfrutamos de toda esta tecnología en la comodidad de nuestro hogar, el mismo tiempo, debido a la pandemia, las fábricas en donde se hacen todos estos gadgets no pueden trabajar a su capacidad total. Es el peor de los casos, donde hay mucha demanda, pero hay poco abasto. Esto, obviamente, muchísimo en la producción de los dispositivos y los precios de componentes de todos los electrónicos. Esto está afectando únicamente a algunos celulares, tarjetas gráficas para computadoras, cosas muy específicas, pero ya llegó a afectar a Apple, por ejemplo, pero el desabasto lleva tanto tiempo que ya está afectando mucho más que solamente la tecnología que normalmente nos íbamos con ella. Porque ahora la industria automotriz ya advirtió al gobierno de los Estados Unidos que este desabasto de chips podría hacer que este año se produzcan 1.28 millones menos coches e interrumpir la producción por los siguientes seis meses. Pero, ¿por qué un chip afectaría la producción de los coches? No le faltan ruedas ni tampoco gasolina. Lo que pasa es que la tecnología de los coches ha ido evolucionando muchísimo, al punto en que se requiere una computadora dentro de los carros para que funciones novedosas, como procesar imágenes 3D, para estacionarse, sensores e inteligencia artificial, para conducción autónoma, pero también se necesita para funciones tan necesarias como el sistema de frenado inteligente. Si tu coche se patina y pierde el agarre, esas computadoras son las que analizan toda la información de inmediato para reaccionar y posiblemente salvarte la vida. Y como dice la ley de la oferta a la demanda, si hay mucha gente que quiere comprar, pero hay pocos productos, los precios de esos productos se pueden elevar y bastante. El gobierno de Estados Unidos, entre otros, ya está explorando maneras de reactivar la producción de estos electrónicos, pero ciertamente falta tiempo para poder regresar esta producción, para saciar el hambre tecnológico que tenemos. Al inicio de esta falta de chips era solo un capricho de los amantes de la tecnología, de las cosas novedosas, pero ahora que la tecnología está en todos lados, ya se convirtió en un tema bastante serio para todas las industrias, Paco. Y además, Pato, esto es un tema que va a tener un filón económico en nuestro país, porque México le vende la producción del 80% de los automóviles que se hacen en nuestro país, en México, a los Estados Unidos. Ya lo habíamos comentado muchas veces, en algún momento la subsecretaria de Hacienda decía que un automóvil o un producto terminado como un automóvil pasa a veces cerca de 14 o 18 veces la frontera de un lado al otro para hacer un producto terminado. Y además creo que estamos perdiendo un área de oportunidad muy importante, porque nosotros tenemos todo precisamente para ser este proveedor. Así que ojalá que nos pongamos las pilas. Sí, algunos fabricantes de los principales fabricantes de estos microcomponentes ya están buscando posibilidades de abrir fárricas de Estados Unidos y algunas aquí en México. Entonces esperemos ese mercado pueda llegar acá al país. Ojalá que sí. Gracias, Pato. Gracias, Paco. Te lo agradezco mucho.